Alfredo Arias, del Colombia se está suicidando a la situación de la ciudad y el impacto en Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno gente, entramos con esta noticia que hizo Alfredo Arias, del Colombia se está suicidando a la situación de la ciudad y el impacto en Deportivo Cali. Hablando para la prensa uruguaya en el programa Embajadores de Gol, Alfredo Arias dio importantes opiniones respecto a la situación por la que trae a Colombia y lo que ha impactado en el Deportivo Cali. El de Oto Uruguay está cercano a cumplir año y medio viviendo en Colombia y a portas de cerrar su tercer semestre al frente del cuadro verde y blanco. Está viviendo de cerca la problemática social que afecta al país y que ha dejado varias importantes consecuencias. De eso habla con periodistas compatriotas suyos. Todos los uruguayos que estamos en Deportivo Cali estamos bien, nos tratan muy bien y vivimos en lugares en los que estas cosas están más protegidas. Pero la verdad con la tristeza y el dolor de ver cómo un país se destruye. Se está suicidando este país por un montón de cosas. La primera vez y el primer comentario es el del dolor y la preocupación que no hay para esto. Fue lo primero que dijo Alfredo Arias. Y agregó, seguramente las reivindicaciones que se arrancan a hacer en el país eran muy justas. El problema es que después de empezar los saqueos de la violencia y nunca se sabe qué tira la primera piedra o si el policía pega el primer palo. En definitiva es un pueblo contra el pueblo. Llevamos 12 días de un bloqueo y es de una finalizar porque en medio de eso siempre está la violencia. Ya no hay combustible, los supermercados cerraron, no hay alimentos básicos. Yo estoy en una situación privilegiada, pero no dejamos de ver lo que nos rodea. Los jugadores que yo dirijo tienen su familia y su gente que le están pasando mal. Respecto a su trabajo deportivo, Cali ha portado de un partido clave ante Deportes Soliman. Busca la clasificación a la semifinal de Liga de Play. Se presenta esta situación que aplazó la fecha y luego afectó el trabajo del equipo. Hoy sábado lo dio libre porque los jugadores no tenían combustible en sus autos y los que no tenían sus autos no pueden tomarse los buses. Cali ha sido una de las ciudades más violadas. Incendiaron los ómnibus que estaban trabajando. Nos cruzamos cerca de donde entrenamos, así que no tuvimos problemas. Pero el resto del equipo sí los ha tenido para llegar, incluido el capitán. Algunos días vinieron, otros días no. Salieron a las 4 de la mañana de la casa para llegar a las 8 cuando en un momento tardan 20 minutos de pasar retenes puesto porque está todo trancado. Respecto al fútbol, otro que respondió Alfredo Arias. Acá quiere hacer la Copa América y fechas para terminar el campeonato y habrá que terminar eso. A fin de mayo, como están las cosas, ya se prolongó teniendo la esperanza de que se pueda mejorar. Igual ya que decirlo en este caso, el fútbol pasa al tercer plano. Ese país se está desbastando en un país riquísimo que no sé cómo va a terminar. Y pues, bueno gente, esas fueron las declaraciones que hizo Alfredo Arias sobre embajadores de gol, hablando sobre su impacto en el deporte local y la situación que hoy el país tras las 12 días de protesta. Dice que ya el fútbol pasa para un tercer plano, obvio. Y que, pues eso también afecta al equipo, porque anímicamente no dice, no, pero es que jugar un partido y con esta situación, pues, no es muy favorable que digamos, y pues, también recalcó de que, pues, él tiene una situación privilegiada, pero él visto cómo sus jugadores, algunos llegan, otros no, entonces, pues, el segundo entreno le dio el día libre a todos, pero es que usted sabe que tiene que preparar el partido. Pensamos que Alfredo Arias ya después de haber perdido el tercero, bueno, juega el otro partido, si no lo puede, pues, ya listo, el fin de semana, listo, estaría todo normal, pero no, se sigue alargando, alargando y apenas hasta el 14 de mayo, o sea, esta semana, el pierde, se estaría dando el partido, pena. Entonces hay que esperar a ver cómo llegan otros equipos mediante esta situación, cómo el Cali afronta este partido, si llega, si le sirve el día de descanso, si no, si el Tolima, así que, pues, con el ritmo del fútbol que viene, pues, pasa y sigue y nosotros, pues, esperar al viernes a ver qué sucede y, pues, con esto, gente, hemos llegado hasta el final del video, no olvides, como siempre, regalarme un like, comentar y suscribirse a mis redes sociales, acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video y no olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo y suscríbete, porque así me ayudarían, porque vamos rumbo a los 400 subs, así que yo me despido por el día de hoy y nos vemos en otro próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!